la gente recuerdan el saludito que hizo david ortiz que jlo le mandara a mamá ajá vamos a verlo por si no lo recuerdan a casi mamá mamá chequea mamá tomando en cuenta señores que en ese videito ella nunca dijo chedi yo tengo información de exactamente quién fue que gestionó ese saludo una persona que trabaja con peloteros y por ahí viene uno más fuerte que es con ale rodríguez pero para que ustedes vean que ella está burlada del sistema chequeen lo nuevo de jaylo a jennifer lópez díralo a chao ¿tiene la tremenda, quiere su mejor familia? ¿no pueden hablar de su vida privada, señora? me lo ha prohibido pero chedi la primera otra 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 así que nos perdimos mucho almorzamos juntos somos muy amigas pero por favor no puedo hablar de la vida del rey Ay, qué chulo. Este es un sketch de la opción de la noche. De la opción de las 12, mejor. Ah, ok. ¿Pero ya le pasó el sketch que hace Chedi aquí con Manolo? Chedi está burlado. Chedi le saca el jugo a todos. Chedi está burlado.